Hola amigos, en esta ocasión regresamos al rumbo del poniente para hablar de una de las iglesias más antiguas de la ciudad y quizá de las menos conocidas. Me refiero a la parroquia de la Candelaria en Tacubaya. Ubicada sobre la actual avenida Revolución, muy cerca ya del viaducto, sus orígenes se remontan a mediados del siglo XVI, cuando los dominicos llegaron al antiguo pueblo de Atlacuigüayan, después conocido como Tacubaya, y en 1556 comenzaron la construcción de una iglesia. Las obras estuvieron a cargo de Fray Lorenzo de la Asunción, quien ya antes había erigido la iglesia y convento domínicos de Escapotzalco. En Tacubaya, la iglesia se construyó sobre las ruinas de un antiguo adoratorio prehispánico dedicado a una deidad femenina conocida por los indígenas como Siguatecpan, que quiere decir el Palacio de la Señora, por lo que Fray Andrés, consciente de dicho significado, dedicó la nueva iglesia a Nuestra Señora de la Purificación. Mientras se concluía la iglesia, a un lado se instaló una capilla abierta que más tarde se convertiría en el portal de peregrinos del futuro convento dominico, el cual fue construido con la ayuda de cuatro barrios indígenas de Tacubaya, y de los cuales queda registro en cuatro placas de piedra al interior del claustro, Tlacateco, Tezcacuac, Nonohualco y Siguatecpan, concluyéndose el convento en 1590. La iglesia cuenta con un gran atrio con cuatro capillas esposas. Su extensión era tal que abarcaba hasta la actual Alameda de Tacubaya. Fue el convento más importante de dicho pueblo, y marcaba el centro de la nueva traza colonial, además del centro de la vida religiosa de los habitantes de Tacubaya, además de estar ligado a leyendas como la del Puente de la Morena y la de la Calle de las Ánimas. En el siglo XVIII, iglesia y convento les fueron quitados a los dominicos y se les dieron al esclero secular. Ya en el siglo XIX, en la iglesia fueron enterrados, en 1836, doña María Inés Jauregui de Iturrigaray, vio de José de Iturrigaray, virrey de la Nueva España, en 1808, y que fuera destituido y apresado, acusado de autonomista. Y en 1861, también ahí fue enterrado Mariano Monterde, director del colegio militar durante la invasión estadounidense de 1847 y uno de los sobrevivientes de la batalla de Chapultepec. A lo largo de los siglos, la iglesia sufrió diversas modificaciones, cambiando sus decorados originales interiores. En 1854 se le agregó la torre del campanario y en 1907 se amplió la nave principal, además de que en 1913 le fue regresada a los dominicos. A pesar de que la vocación principal y oficial de la iglesia es a la purificación de la Virgen María, con el tiempo también se le fue conociendo como la iglesia de la Candelaria, e incluso se dice que fue ahí que nació la tradición de presentar las imágenes del Niño Dios cada 2 de febrero, surgiendo en Tacubaya, una de las tradiciones más arraigadas de México. Como ven amigos, vale la pena visitar y redescubrir esta joya histórica y arquitectónica de Tacubaya, muy poco conocida, a pesar de estar en una de las avenidas más transitadas de nuestra ciudad. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con la nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés.